Hola emprendedores digitales, bienvenidos a mi canal Crea Tus Activos. Para las personas que no me conozcan, mi nombre es Felipe. Una de las cosas más importantes que deben lograr nuestros anuncios es filtrar a las personas que realmente están interesadas en comprar nuestros productos. Esa función la cumplen muy bien los anuncios en formato de video. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a aprender cómo realizar anuncios en este formato que realmente nos ayuden a convertir prospectos en clientes que estén dispuestos a comprar nuestro producto. Si están interesados y quieren aprender cómo hacerlo, los invito a que se queden hasta el final de este video. Muy bien emprendedores digitales, antes de dar inicio a este video los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan estar atentos a todo el contenido relacionado con el marketing de afiliados y con la plataforma de Hotmail. Muy bien, antes de dar inicio con este video quiero mostrarles un ejemplo que me pasó o una anécdota que me sucedió hace aproximadamente dos semanas con uno de los miembros usuarios que están dentro de mi equipo de seminarios online. En ese día estábamos haciendo revisión de campañas y notamos que tenía muy buenos números, tenía muy buen CTR, buenas visitas a la página, buenos pagos iniciados, sin embargo, no tenía las ventas pues que evidentemente debían haberse reflejado teniendo en cuenta estos números que estábamos observando. Nosotros como marketer siempre debemos entrar a analizar todas las etapas de nuestro embudo. Las etapas de nuestro embudo inician a partir de la captación que vienen a través de los anuncios. Los anuncios que este usuario estaba utilizando eran anuncios en formato de video. Por lo tanto, le dije que me mostrara qué video estaba utilizando para estos anuncios. Entonces, he estado utilizando tres videos específicamente sin embargo, los tres eran muy similares. Aquí voy a mostrarles un ejemplo de uno de ellos para que ustedes puedan ver aproximadamente o más o menos cómo eran estos anuncios. Y en estos momentos, después de terminar de reproducir este video que dura aproximadamente 10 segundos voy a pedirles que le den pausa a este video y que por favor me digan aquí en los comentarios qué se les viene a ustedes a la cabeza viendo específicamente este anuncio tal cual y como se los voy a mostrar. Entonces voy a darle en reproducir. Después ustedes le dan pausar a este video y me dejan aquí en los comentarios qué les puede transmitir este video a ustedes. Muy bien, como pudieron notar el mensaje en este video para mí no resulta de ser lo más claro. Realmente uno de los comentarios que le hice a él fue que si bien el video en el título indica falta de concentración no estamos siendo claros con las personas a las cuales queremos llegar con este producto. Falta de concentración en realidad sufren muchas personas no solo niños, también personas jóvenes incluso adultas sufren de este mal. Entonces si de por sí una persona puede ver este titular puede sentirse atraída de alguna manera va a ir a visitar nuestra página pero cuando visita nuestra página pues en este caso específico puede notar que el producto que estamos promocionando no tiene nada que ver para personas mayores sino específicamente en niños. Entonces allí era donde estaba la falla por eso es que estábamos viendo tan buenos números muy buenas visitas más sin embargo estas personas que estaban llegando allí no eran cualificadas no eran personas que realmente pudieran comprar este producto por eso no estábamos viendo los resultados que esperábamos Teniendo en cuenta esa situación decidí hacer este video específico en el cual voy a mostrarles la estructura que yo utilizo para anunciarme dentro de Facebook Ads a través de videos En realidad vamos a ver por qué debemos usar videos por qué recomiendo yo en la actualidad usar este formato para anunciarnos dentro de Facebook porque en realidad hay muchas ventajas que vamos a ver a continuación La primera de ellas es que definitivamente vamos a dar una mejor experiencia al usuario realmente explicamos mucho mejor al usuario final las ventajas de nuestro producto En realidad es que hay bastantes cosas y la primera de ellas es que Facebook está apostando por este formato de allí que hayamos visto que está dando muchos beneficios a creadores de contenido también debido a que hace algunos años entró como tal la competencia TikTok fuerte a hacerle pues frente directamente a Facebook con este formato de videos pues Facebook se vio en la obligación a través de Instagram de sacar los famosos Instagram Reels para poderle hacer frente a esta competencia debido a todas estas situaciones aquellos cada vez a los creadores de contenido les dan más beneficios incluso incentivan a las personas para que aporten para seguir incentivando este tipo de contenidos en este formato es por ello que Facebook también le está ayudando a los anunciantes que utilizan este tipo de anuncios en este formato dándole cada vez más visibilidad de allí que podamos ver muy buenos CTRs cuando usamos videos a diferencia obviamente una diferencia muy grande cuando utilizamos imágenes muy bien otra de ellas otro gran beneficio de utilizar videos es la transparencia realmente es que es una excelente forma de mostrar al prospecto lo que hay detrás del producto yo con una imagen específica puedo decirle este curso por ejemplo es de tal por ejemplo este curso es para que aprendas panadería pero yo con un video puedo decirle los beneficios de que él aprenda específicamente ser un panadero por ejemplo que beneficios le puede traer yo todo eso lo puedo mostrar en un video también genera más credibilidad realmente es que aumenta la confianza del consumidor no es lo mismo una imagen en la que yo vea una persona ahí en la que no se mueve o sea simplemente con un texto a que esa persona salga hablando en un video dando o mostrando un producto en específico e incentivando a las personas a que lo compren realmente los videos en este sentido si se llevan por delante de las imágenes porque generan mucha más credibilidad muy bien otro beneficio importante es que en realidad hay mayor efectividad para transmitir el mensaje el video tiene un mayor impacto en la mente de los clientes potenciales hay una estadística muy interesante que es la siguiente la mente retiene en promedio un 20% de lo que oye un 30% de lo que ve pero un 70% de lo que ve y oye al tiempo de allí una gran ventaja de los videos cuando nosotros sabemos transmitir el mensaje estadísticamente hablando vamos a poder de alguna manera estar o entrar mucho más a profundidad en la mente del consumidor o en la mente de esa persona que pueda llegar a estar interesada en comprar nuestro producto y otra cosa muy interesante es el efecto viral realmente un buen porcentaje de personas que visualizan un video lo comparten en sus redes sociales evidentemente si este video pues es de su interés este video aportó algo interesante y si estas personas pues evidentemente notan este tipo de situaciones pues van a ir directamente a compartirlo en su biografía aquí les voy a mostrar un ejemplo con uno de los anuncios que utilicé hace poco en un producto aquí como pueden ver este anuncio pues tiene bastantes likes bastantes comentarios pero sobre todo bastantes personas lo compartieron dos semanas después de haber terminado esta campaña aún me siguen llegando ventas pero definitivamente es por esto porque muchas personas seguramente que lo compartieron dentro de su círculo tienen otras personas que seguramente les interesaba este producto pues por algo de alguna manera pudieron haber sido cercanos y pues también les interesó generó confianza que lo hubiera compartido X o Y persona y compran el producto entonces realmente es una ventaja muy poderosa ahora vamos a hablar de la estructura que tiene un anuncio en video ganador realmente una de las primeras recomendaciones que yo doy es que el video dure máximo unos 15 segundos realmente entre 15 segundos o menos es lo ideal no quiero decir con esto que los videos de mayor durabilidad no funcionen por el contrario hay videos que funcionan muy bien pero va a depender mucho de la estrategia realmente para vender productos digitales la persona no tiene que pensarlo mucho porque en realidad vendemos productos de bajo valor de máximo 50 dólares 60 dólares para abajo y realmente tampoco una persona con un producto de estos tiene que pensarlo mucho para adquirirlo de pronto en la cultura latina un poco más que en otras culturas sin embargo pues realmente no es que haya que tomar o pensarlo mucho para adquirir un producto de este valor por eso nosotros tenemos que en 15 segundos máximo o sea rápidamente incentivar a que las personas pues tomen la decisión más rápida entren a nuestra página y compren directamente nuestro producto y en este momento les voy a mostrar la estructura que tiene cuatro fases principales para que ustedes puedan hacer un anuncio en video ganador que les funcione y que los lleve a las ventas las cuatro fases son las siguientes la primera de ellas es filtrar nuestro cliente objetivo la segunda es hablar de algún beneficio general de nuestro producto la tercera es aumentar el deseo y mostrar que nuestro producto es la solución para esas personas y la cuarta y no menos importante es el llamado a la acción vamos a ir viendo cada una de estas fases con algunos ejemplos de algunos productos para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor la primera de ellas es hacer un filtro de nuestro cliente objetivo voy a colocar algunos ejemplos puntuales también voy a hablar de la duración de cada una de estas fases que es la duración que yo recomiendo ustedes pueden ir jugando con eso sin embargo pues tratar de siempre seguir estas cuatro fases muy bien en esta fase vamos a utilizar los primeros tres segundos de los 15 que tenemos y voy a poner el ejemplo con el siguiente producto por ejemplo en esta primer frase voy a colocar aprende a crear ramos frutales en este caso aquí ya estoy haciendo un filtro de mi cliente solo personas que estén interesadas en aprender a crear ramos frutales seguirán viendo mi video si no están interesadas o medianamente interesadas en esto muy seguramente seguirán haciendo scroll y es lo que necesito eso no está mal de hecho es lo que necesito para que el mismo aprendizaje de facebook pues vaya de alguna manera aprendiendo más rápido de cuáles son las personas a los cuales quiero llegar por ejemplo vamos a poner esta siguiente frase con otro producto por ejemplo aquí realizo una pregunta tu hijo se porta mal o no obedece aquí realmente ya estoy filtrando personas pues a padres en este caso madres que tengan o personas incluso que puedan tener niños pequeños en casa que tengan este comportamiento pues que se porten mal y que no obedezcan ahí ya estoy filtrando directamente ese tipo de personas y aquí en este caso voy a ponerles en esta imagen un video que les voy a mostrar al final para que puedan ver el resultado final de cómo queda esta estructura en este caso hablamos de un curso de creación de videojuegos y en la primera frase coloco crea tu propio videojuego desde cero allí ya estoy filtrando a las personas que están medianamente interesadas en poder crear su propio videojuego desde cero eso es lo que tengo que hacer en esos primeros tres segundos para filtrar mi cliente objetivo vamos a hablar de la segunda fase y es hablar de un beneficio general del producto entonces para esta parte vamos a utilizar cuatro segundos después de esos tres primeros que ya utilizamos en este caso ya tendríamos siete segundos y vamos a seguir con la misma secuencia de ejemplos que estamos colocando con los mismos productos ya hablamos inicialmente de aprende a crear ramos frutales pero en este caso ya estoy hablando de un beneficio general aprende a tallar la fruta y crea formas sorprendentes en este caso pues es un beneficio bastante interesante evidentemente eso también tiene que ir ligado a la investigación que yo realice de mi avatar si ustedes no saben cómo hacerlo aquí en la parte de arriba les voy a dejar un video en el que explico más o menos cuál es la secuencia que yo sigo para ir averiguando todo acerca del avatar del producto que yo esté promocionando aquí en la siguiente frase que ya hablamos de que ya estamos filtrando de padres personas que tienen hijos pequeños aquí ya coloco en la siguiente frase aprende fácilmente a manejar la conducta de tu hijo o sea aquí ya le estoy hablando de un beneficio porque primero estoy utilizando gatillos mentales le estoy diciendo que es fácil que va a ser fácil manejar la conducta de su hijo si ya de por sí es un dolor de cabeza la conducta de su hijo aquí ya le estoy diciendo que va a aprender de manera fácil cómo manejarla estoy hablando de un beneficio bastante importante en este caso general para que todos los padres que tengan esta de alguna manera este dolor se sientan más identificados y colocando el ejemplo con el aquí en este caso con la imagen ya sabemos que este curso es de creación de videojuegos ya en la siguiente frase coloco da vida a tus creaciones paso a paso una persona que esté interesada en crear su propio videojuego en este caso pues de alguna manera ya debe tener algo en mente ya debe tener de pronto algún bosque o algo que haya pensado entonces aquí le estoy hablando de un beneficio aquí usted le va a poder dar vida a eso que tiene en la mente entonces ahí ya le estoy dando un beneficio de lo que va a poder encontrar con mi producto vamos a ir a la tercera fase que es una de las fases más importantes de hecho todas son importantes pero considero que aquí está el hecho de que la persona pueda decidir o no si compran su producto o no en este caso pues podemos trabajar esto con diferentes anuncios y de pronto algunos anuncios en video no nos están funcionando cambiar esta tercera fase nos va a ayudar a definir si una persona entra con esa emoción a nuestra landing para terminar comprando nuestro producto en este caso hablamos de aumentar el deseo y aquí ya mostramos que nuestro producto es la solución a sus problemas vamos a seguir con la misma secuencia de ejemplos en este caso pues aquí vamos a utilizar 4 segundos ya tenemos 7 más 4 segundos serían 11 ya de los 15 que vamos a utilizar en total y en este caso vamos a colocar el siguiente ejemplo por ejemplo con el producto de los ramos frutales en la tercera ya voy a colocar sorprende a seres queridos y o inicia tu propio emprendimiento con nuestro curso con el producto para padres con el método x aquí obviamente voy a colocar mi curso con el curso tal su crianza ya no será un dolor de cabeza para ti mira que ya filtré miren que ya le hablé de un beneficio que lo iba a poder hacer fácilmente y le estoy hablando ya en esta tercera fase de que eso lo va a poder lograr con mi producto y colocando el ejemplo con el video que les voy aquí a mostrar al final en este caso tengo la siguiente frase y es publica al final tu videojuego en playstore o en la app store aquí ya directamente le estoy diciendo a la persona mire si usted hace mi curso al final usted va a poder aparte de darle vida a sus creaciones a lo que usted tiene en mente va a poder publicar ese videojuego en la playstore o en la app store obviamente esto aquí tiene mucho de investigación de nuestro avatar por eso es muy importante realizar y realmente hago un énfasis en esto porque si nosotros no hacemos una buena investigación en definitiva pues no vamos a lograr buenas conversiones en este caso según la investigación que yo hice de mi avatar pues vi que una de las cosas de alguna manera donde todos los creadores de videojuegos pues querían tener fama o de alguna manera pues querían volverse conocidos era que su videojuego pues tuviera muchas descargas en estas dos plataformas que evidentemente pues hoy en día tienen mucha fuerza debido a que la gente pues pasa mucho de su tiempo directamente en el teléfono entonces esto pues evidentemente lo tenía que plasmar en este video para que las personas se sintieran mucho más identificadas y vamos a hablar de la última fase que es el llamado a la acción en este caso pues puede sonar un poco obvio sin embargo hay muchas personas que hacen muy buenos videos y no terminan dirigiendo a la persona a que realice la acción en este caso pues la acción directamente me va a tomar 4 segundos de los 15 aquí ya llevábamos 11 con estos 4 serían 15 y aquí ya directamente le voy a decir a la persona inscríbete ya este es el curso que necesitas esto es lo que va a solucionar el dolor que te plantee desde el inicio aquí puedes inscribirte para solucionar ese dolor ¿qué ventajas tiene yo poder utilizar anuncios en formato de video? realmente hay muchísimas ventajas pero principalmente vamos a enumerar tres que considero que son de las más interesantes la primera de ellas es que vamos a ampliar nuestra gama de públicos personalizados si normalmente usamos imágenes sabemos que podemos usar públicos personalizados de personas que inicien inician el pago de personas que visiten nuestra página de personas que interactúen o den click de nuestro anuncio y hasta ahí de alguna manera podemos decir que tenemos nuestros primeros públicos ya obviamente si ya vamos a hablar un poco más a profundidad pues las personas que interactuaron con nuestra fanpage que interactuaron con nuestro perfil de instagram etcétera etcétera pero en este caso si adicional ponemos videos en nuestros anuncios vamos a poder tener públicos personalizados de las personas que vieron el 50% de ese video de personas que vieron el 75% del video o de personas que vieron el 95% del video evidentemente estos tres públicos hay que probarlos cuando estemos ya lanzando anuncios en este formato y evidentemente estadísticamente hablando vamos a aumentar nuestras probabilidades como vamos a aumentar nuestras probabilidades aquí viene la segunda ventaja al yo tener más públicos personalizados que esté probando muy seguramente voy a encontrarlo de manera más rápida ese público personalizado que me funcione y por ende voy a poder armar un público similar mucho más rápido ese público similar evidentemente me va a poder ayudar a escalar más rápido mi producto eso es estadística es un poco sentido común pero es una ventaja realmente bastante importante y la tercera y aquí hablamos de una ecuación que de hecho voy a resaltarla acá en este caso y hablamos de la siguiente ecuación en un anuncio un buen CTR más una buena estructura me va a dar en este caso buenos costos por compra colocando o volviendo al ejemplo inicial en el que les pedí a ustedes que les transmití al primer video que les mostré de este usuario que está dentro de mi equipo pues evidentemente y les voy a dar pues más o menos lo que yo le dije a él en ese momento le dije que pues no estábamos siendo muy claros que si bien estábamos colocando una pregunta inicial no estábamos dirigiendo bien a la persona que la persona se sintiera identificada por eso de alguna manera hice este video porque así como ese video he visto muchísimos de otras personas que venden diferentes productos digitales y que evidentemente pueden estar perdiendo dinero entonces en este caso miren que yo les hablaba de que él tenía un muy buen CTR pero miren que ese CTR de alguna manera era engañoso porque no estábamos teniendo los resultados pero que estaba faltando dentro de la ecuación pues faltaba una buena estructura si no tenemos si no tenemos una buena estructura podemos tener un buen CTR pero no van a llegar los resultados que al final es lo que estamos buscando y finalmente les voy a mostrar el video aproximadamente dura exactamente 15 segundos una ventaja bastante importante de esto es que puedo utilizar todas las ubicaciones dentro de la plataforma de mi administrador de anuncios puedo utilizarla ustedes saben que puedo utilizar por ejemplo las historias de Instagram las historias duran máximo 15 segundos si yo coloco un video que dure más lo voy a poder utilizar en las historias de Instagram sin embargo las personas van a tener que estar pasando la historia y va a llegar un momento en el que no se va a reproducir más mi video entonces mi mensaje va a quedar corto por eso yo recomiendo directamente esta duración para que rápidamente incentivemos a la persona a que vaya y visite nuestra landing para que pueda comprar nuestro producto obviamente esto no va a ser lo único es un paso muy importante como les decía es la primera etapa de nuestro embudo después si yo no hago un buen trabajo en mi landing pues tampoco me van a comprar esto es de alguna manera una especie de rompecabezas en la que todas las piezas tienen que encajar perfectamente para poder que se den los resultados que yo espero si me van a preguntar con que edito yo mis videos porque también sé que puede ser una pregunta que me van a realizar yo estos videos los edito con Filmora 9 sin embargo hay muchas aplicaciones gratuitas dentro de esta Play Store o la App Store para que ustedes puedan editar sus videos si ustedes de pronto quieren hacerlo fácil más fácil desde el móvil pues lo pueden hacer con este tipo de aplicaciones creo que hay una que se llama KineMaster que es una que utilizan bastante para hacer este tipo de anuncios así que la pueden utilizar muy bien y ya finalmente voy a reproducir aquí este video para que ustedes vean como queda si ustedes siguen todos los pasos de esa estructura aproximadamente así va a quedar el resultado final muy bien emprendedores espero que este video les haya gustado si fue así los invito a que le dejen un like y a que se suscriban a este canal para que puedan estar atentos a todo el contenido que subo relacionado con el marketing de afiliados y la plataforma de Hotmart para todas las personas que hayan quedado con alguna duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o también se pueden unir a mi grupo de Facebook o a mi canal de Telegram los enlaces estarán en la descripción de este video y para todas las personas que deseen recibir mi asesoría personalizada o pertenecer a mi equipo de seminarios online en la descripción de este video les voy a dejar el enlace directo a mi cuenta de Instagram o también la voy a dejar por este lado para que me puedan contactar y podamos ultimar todos los detalles por este medio muy bien emprendedores muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte y nos veremos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima